Un saludo para Aventureros de Corazón, Brenda Cruz, Melanie Rodríguez Guarachi y Daniel Aquino. Si quieres que te salude en el próximo video, solo déjate un comentario para que yo lo vea. Y te prometo que saldrás en el próximo video. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí, a un nuevo video en este canal. Bien amigos, hoy hablaremos de los youtubers que se han tomado de broma esto del coronavirus. Que como ya saben, esta enfermedad ha afectado a personas alrededor del mundo. Y por eso hay que tomar precauciones. Hay que lavarse las manos a cada momento. Para evitar en lo posible esta enfermedad. Y saludar a la gente con puños. O si es posible, como Black Panther. Pero últimamente los youtubers se han tomado esto como a juego. No digo que no se haga un pequeño chiste acerca de esto. Ya de fingir que tienes coronavirus, es algo que puede ofender a muchas personas. Y si tú no estás afectado por el coronavirus, no debes fingir estarlo. Solo por vistas. ¿A qué me refiero con esto? Al video de los aventureros. Que subieron un video titulado. Mariana tiene coronavirus. Detrás de cámara de la nueva intro de Yolo Aventuras. Luego en el capítulo siguiente. Llevamos a Mariana al hospital. Por coronavirus. Yolo Aventuras. Amigos, claramente Mariana no tiene coronavirus. Además que el coronavirus no produce desmayos. Los síntomas del coronavirus es como una gripe. Las cuales son. Secreciones nasales. Dolor de garganta. Tos, fiebre. Y dificultad para respirar. Este último en casos graves. Pero no desmayos. Así que, ¿por qué de mentir en estas cosas? Repito. Está bien hacer pequeños chistes acerca de esto. Pero ya hasta el punto de fingir que tienes coronavirus. Es algo muy extremo. Ya que muchas personas han muerto por esta enfermedad. Y no está bien jugar con esto. Otro de los youtubers que hicieron una parodia acerca de esto del coronavirus. Se trata del youtuber AuronPlay. Donde en el video. Lolito está muy enfermo. Carmalan. Capítulo 80. Auron juega al Minecraft. Donde en este capítulo. Comparte crédito con Fargan. Alexby. Y Lolito. Uno de los tres youtubers más conocidos de España. En este video, AuronPlay y los otros youtubers ya mencionados. Hacen una pequeña parodia. Diciendo que Lolito estaba enfermo de coronavirus. Estás infectado, Lolito. Te lo digo claro. Estás infectado. Y vas a tener que pasar un tiempo en cuarentena. Después de tomarte este antídoto que te voy a dar. Esto en el personaje que usan en Minecraft. En Carmela. En donde AuronPlay hace el papel de doctor. Y le da el antídoto que lo va a sanar. Lolito se cura. Pero esto le trae pérdida de la memoria. ¿Qué le pasa, tío? Que le mido la temprana. Cosa más rara. What the fuck le pasa a su esquina. ¿Quién me lo puede explicar? 30. ¿Qué esquina? Uf. 36 de fiebre. ¡Está curado! ¡Es un milagro! Resolviendo la crisis mundial. Nada, tranquilos. Tiene amnesia. ¿Pero qué has hecho? Es tu responsabilidad, ¿eh? Lo mismo pierdes el título. ¿Qué me habéis hecho? ¿El qué hago aquí? Lolito, sabes que tú vives en Cármara, ¿no? Amigos, esto podíamos tomarlo como un chiste. Pero repito, hay muchas personas que han fallecido por esta enfermedad. Ya que es muy posible que los familiares de los chicos que ven estos videos se hayan afectado con esta enfermedad. Y siendo estos unos youtubers tan exitosos, deberían de aconsejar a la gente. De decirle cómo prevenir el coronavirus. Y cómo mantenerse a salvo. Cosa que hizo Germán Garmendia. Que en su canal, Juega Germán, explica un poco qué tan peligroso es el coronavirus. Y asesorándose un poco más acerca de esta enfermedad. Así que los invito a estar atentos. Escuchen las noticias. Y estén muy pendientes de los avances de la cura para esta enfermedad. No hay que tener miedo. Pero hay que prevenir. Para no lamentar las consecuencias. Si eres youtuber, aconseja a la gente. Asesóralos acerca de esto que está pasando en el mundo. Y se parte de un mundo más sano. Soy Fernando Córdoba. Y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto amigos. Lávense las manos. Lávense las manos.